Y retiran del mercado más de 2 millones de columpios y mecedoras para niños luego de que se reportara la muerte de un bebé de 10 meses. La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos anunció que la compañía 4Moms ya procedió al retiro de los productos Mamaroo y Rockaroo. Lo hicieron porque cuando no están en uso, sus correas de seguridad pueden colgar debajo del asiento creando un peligro para un bebé que gatea, que podría enredarse o estrangularse con las correas. Ya tienen la información tan importante.